El consejo directivo de la Federación Mexicana de Tenis que encabeza Carlos González López de Lara puso en el calendario un circuito muy importante de desarrollo que seguramente beneficiará a los tenistas mexicanos en el hermoso estado de Tlaxcala. La primera final de este circuito se llevó a cabo el 21 de julio. El estadounidense Eric Heidigan hace historia al superar al mexicano Alejandro Hernández con descorde 6-3-6-2. En dobles los colombianos Juan Sebastián Gómez y Johan Alexander Rodríguez doblegaron a Gerardo López Villaseñor y Manuel Sánchez por 6-4, 6-7-3 y 12-10. Los mexicanos tendrán que aprender a aprovechar nuevamente la condición de local.